La granja de Mireya, ahí sí que hay todas estas cosas que yo te he contado, ¿verdad? Así es. Así es, César, ahora mismo lo que estáis viendo son oca china. Yo le pregunto a Mireya si es que ella habla chino. ¿Por qué se llama oca china, Mireya? Porque es su especie. Ah, porque no es porque hablen chino, es que es su especie. Oye, yo ya esto lo he llamado la granja de Mireya, porque tú tienes aquí burros, que lo estamos viendo ahí. ¿Cómo se llama este burro? Brinco. Brinco. ¿Qué más tienes en esta granja? Tengo cabra, poni, gallina. Tenemos de todo, todo. Además tú, que eres la encargada de echarles de comer, porque mira, ahora mismo le estábamos echando César al burro. A ver, échale. Porque ella es la que se encarga de todo y también de limpiarlos, ¿verdad? Sí. Aquí hablamos, Amanda. ¿Cómo se llama el primer animal que tú tuviste en esta granja? ¿Cómo era? Rayo. ¿Cómo? Rayo. Rayo, un poni. Dime, César. Que aquí estamos hablando muchas veces de jóvenes ganaderas, pero esta no es joven. Es que es más que joven. ¿Ella se encarga de darle de comer todos los días? Hombre, es que dile a la gente cuántos años tienes tú. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Y me pregunta César si tú eres la que te encarga de darle de comer todos los días a los animales. Sí. Es que ella es muy responsable, pero es que no solo eso. Es que aquí tenemos a una auténtica jinete, que si queréis vamos a ver esas imágenes que hemos grabado con ella y os vais a quedar asombrados. Y mientras tanto nosotros ya nos quedamos echándole de comer que ya se nos hace tarde, ¿no, Mireya? Sí. Uy, mira la cabra, mira la cabra, sé que están desesperados. Os dejamos con estas imágenes que os van a encantar. Tiene hambre, ¿eh, la cabra? Por aquí hay una niña que se llama Mireya y es amante de los animales. Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo se llama este poni que tenemos aquí ahora mismo? Se llama Nora. ¿Y qué es lo que le estás haciendo al poni? Le estoy preparando para montarlo. ¿Y qué es lo que le hemos puesto? A ver, cuéntame un poquito porque yo no tengo mucha idea. He puesto la montura con el trigo para poder subirnos y la manta con el cabezón para poder manejarlo. Y luego también he visto que le has puesto como una especie de vendas. Sí, me he puesto las vendas para hacer los saltos. Bueno, ¿y me la vas a presentar? ¿Cómo se llama? Nora. ¿Nora? ¿Y desde cuándo la tienes? Desde el 2 de febrero del año pasado. O sea, que ya sois un poco amigas, ¿no? Sí. Y, a ver, ¿con esta poni tú te puedes subir y montar e incluso cabalgar un poquito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas tú practicando? A mí me han chivado que desde que tienes 3 años. Sí. Oye, ¿qué quiere hablar con nosotros? Oye, pues, ¿qué te parece si la terminamos de ajustar la montura y me demuestras un poquito cómo montas a caballo? ¿Te parece? Sí. Sí, pues venga, vamos a ajustarla un poco. A ver, ¿está todo listo? Tú dime, ¿eh? Porque tú eres aquí la experta. Sí, me falta apretarle un botón. Venga, pues vamos a apretarle este botón, lo dejamos ahí bien fuerte, que no se nos vaya. Nora está hoy muy nerviosita, ¿eh? ¿Es bueno o no? Sí. ¿Sí? Y bueno, luego me tienes que enseñar también otros animalitos que tienes en esta granja, que yo ya la he llamado la granja de Mireia. Sí. Pero bueno, eso va a ser luego, ¿vale? Oye, pues entonces nos vamos para allá y ya nos preparamos para montar. Sí. Sí, pues venga, vámonos para allá. Pero bueno, madre mía, qué profesionalidad, pero si estás hecha ya toda una jinete. ¿Cuántas veces al día practicas tú esto? Veinte. ¿Veinte veces al día? No creo. Sí. Por lo menos una hora al día, seguro, ¿no? Sí. Sí. ¿Y te gusta a ti saltar con el poni? Sí. ¿Es lo que más te gusta? Sí. Sí. Bueno, pues ahora que me vas a enseñar, porque ya he visto que esto lo haces de maravilla, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver a la hija de Nora, que es muy chiquitita, y con el poni que aprendí. ¿Con el poni que aprendiste a montarlo? ¿Tienes aquí todavía? Sí. Ay, pues estoy deseando. Venga, bájate, bájate corriendo y nos vamos a verlo. Venga, corre. Venga, corre, corre, que tenemos que ver muchas cosas en Estranca Ranja. Vamos. Mireia, yo ahora mismo estoy llevando a un poni que es muy especial para ti. ¿Cómo se llama? Se llama Rayo. ¿Y por qué es tan especial? Porque con él he aprendido mucho y me di los primeros golpes. O sea, que con él aprendiste a montar. Sí. ¿Y cuántos años tiene ya, Rayito? Tiene 18. 18. Y ahora mismo estamos con el animalito, a lo mejor el más viejecito de la granja que tú ya te has montado aquí, pero ahí enfrente tenemos al más joven, un bebé. Sí. ¿Quién es ese bebé? Ay, que nos tira, que nos tira. Este bebé es el hijo del que estamos llevando, de Nora, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y te parece que nos acerquemos y me lo enseñas mejor? Además creo que tienes que peinarlo, ¿no? Sí, pues venga, vamos a dejar a ellos aquí. Los dejamos aquí comiendo y nosotros nos vamos para allá. Venga, vamos. Y tú no te das miedo acercarte y peinarlo porque, hombre, aunque son bebés, pero son grandes, unos animales grandes. A ver, voy a abrir aquí. Ahí. A ver que te ve ahí. ¿Qué es lo más importante a la hora de peinar a un poni? Pues cuando estás en la cuadra lo importante es tenerlo tranquilo sin que estés asustado y que te conozca. Y ahora mismo él está metido en esta jaulita porque tiene que estar separado de su madre, ¿no? Porque lo estamos testetando ahora mismo. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se pueda montar al poni? Hay a veces que la gente lo quiere lo más y lo deja aquí y hay a veces que hasta que la madre se quede ya sin leche. Bueno, pues te voy a dejar que sigas peinándolo porque luego sé que tenemos que ver más animales. ¿Vale? Pues venga, te dejo que sigas peinándolo.